Me gusta venir a Complot porque es un rato que pasa con mis amigos, es muy divertido y a veces se me hace muy corto y me gustaría que fuera una hora más. Pues porque el Complot Esténico es un sitio para quitarte el miedo a la cámara y poder hablar en cualquier situación así que te encuentres y pues no sé, porque también si de mayor quieres ser actriz pues ya sabrás un poquito más. ¡Gracias!